El 24 de noviembre de 1961, la Asamblea Legislativa de Costa Rica crea el Premio Nacional Magón. Como máximo reconocimiento que el Estado costarricense otorga a personas nacionales o residentes que han dedicado la mayor parte de su vida al desarrollo cultural de nuestro país. Desde entonces, cada año se nombra una nueva persona galardonada. Galardón 1990 Dinora Volandi Jiménez Artista plástica y educadora, recibe el galardón en reconocimiento a su obra pictórica y gráfica, así como una vida dedicada a la enseñanza de las artes plásticas. Sin embargo, rechaza el premio y en actitud humilde señala El Magón es un premio para una vida sobresaliente dedicada al arte y a la cultura, y ese no es mi caso. Su obra es amplia, pero poco conocida. Al artista se le achaca una personalidad tímida y reflexiva. Organizó, tan solo, cuatro exposiciones individuales a través de su vida para mostrar su obra. Créditos Ministra de Cultura Silvi Durán Salvatierra Directora de Cultura Sofía Iglesias Fischel Fomento Cultural Irene Morales Cott Coordinación Georgina Zibaja Quesada Propuesta Museográfica Michael Vargas García y Pamela Campos Chavarria Investigación Pamela Campos Chavarria Diseño Gráfico y Ambientación Michael Vargas García Fotografías Fotografías 1961-2010 y 2013-2017 Archivo Ministerio de Cultura y Juventud Fotografías 2011 y 2012 Cortesía Archivo Periódico Semanario Universidad Edición Fotografía y de Video Nicole Román Jiménez Realización Musical Roberto Roque Revisión Filológica Carla Salguero Recreando La Atenución Filón Trabajo Día de Video Más Especial Trabajo Seguida Vida Lime